Bienvenidos a un nuevo vídeo coleccionista, ya está por aquí vuestro vagabundo favorito Vayan unas pintas de últimamente Hoy os traigo apertura de Temporal Force de 4 ETVs Y también al principio os voy a enseñar todos los artes así bonitos que tenemos en la colección Y luego aperturas así full turbo Por cierto, en la web me queda una cajita en español todavía Y este viernes llegan las Booster Box Ya tenéis en la web puestos en reserva las Booster Box sobre sueltos Y también las ETVs en inglés, que en teoría llegan también este viernes Lo tengo ya todo lo de la nueva colección puesto en reserva en la web Por si queréis reservar para abrir en directo o para enviar sellado Está estimado que todo llega este viernes Pero ya sabéis que al final depende de las empresas de reparto, no de mí En español, como digo, solo me queda esta, ¿habéis arrasado? Si no sabéis de qué estoy hablando, pues hace poco me he creado una nueva web de Pokémon La tenéis en la descripción, echadle un vistazo y demás por si queréis pedir algo Y dentro vídeo Vamos con la ETV, chavales Madre mía, primera ETV de fuerzas temporales Vamos a enseñar bien ahora los artes que hay y todo eso Que tengo muchas ganas de verlos bien Para ver todo lo que hay en la colección Vamos a mirar las ilustraciones, chicos Lo importante, vamos a ir buscando las cartas EX y todo esto Que es lo que nos interesa De momento por aquí no hay nada EX Aquí tenemos las primeras EX, que son los pimientos Bueno, el Virizion del futuro La de Zineroar También la de Entei, está muy guapa Hay artes muy bonitos, tío Y a esta todavía no la he visto, tío Qué chula, la de Suicur Aquí es la que nos acaba de salir Y nos acercamos ya a la zona guapa, guapa Aquí tenemos al ferro este, no sé qué El Gengar El Gengar para mí es la mejor EX, eh Está guapísima, esta carta de Gengar está muy guapa, tío Luego tenemos también esta Esta, Saizor EX Hay bastantes EX, eh, en la colección Pero un montón Mira, Miradon EX El otro EX también El Raikou Coraidon Luego tenemos la 6-Spec Que hay bastantes Creo que la mejor y la más top es la Master Ball No sé si es que se juega o qué Pero la Master Ball sé que irá carita Y hay un montón de 6-Spec de estas guapas Luego empezamos ya con los artes alternativos Este arte está bastante guapo Este me encanta Luego tenemos aquí un montón de artes súper guapos Estas dos que se pueden juntar O sea, que son dos como unidas Que también está muy guapa La carta de Elite Es Nom Este que es como súper hiperrealista Está muy guapa Luego el Chart Cadet sin más Bronzop decente Esta mola muchísimo Esta también es carta hiperrealista Muy guapa, tío El Relicant también está guapo Que sale con un montón de Pokémon por aquí Estos que están aquí Escadril trabajando en la obra Luego tenemos aquí el Caballo Súper guapo también trabajando Aquí tenemos el Arbo Que es un arte súper, súper chulo en verdad Luego esta es la más famosa Que es la de Gasly Que sale Gasly con Gengar y con Hunter Y sale un Meowth por ahí Esta seguramente será la más cara De la colección De las normales, ¿vale? Sin textura Todo esto son artes sin textura, ¿vale? Luego esta también me encanta El Metan también está guay El Ligitum fue la que me salió a mí Que también es una de las mejores Para mi gusto Luego tenemos un montón de pajaritos Tenemos esta de Mincino Que también está muy guay Zincino Luego tenemos el Drampa Que también está, bueno, aceptable Y luego ya vamos con las Full Art, ¿vale? Tenemos Full Art Pues prácticamente todas estas Esta está bastante guapa Me gusta mucho Me encanta la Full Art de Gengar La Full Art de Scythor Dios, guapísima, ¿eh? De alternativas empezamos por aquí Que tenemos Ferroverdor Es que no sé cómo se llaman en español Pero bueno Esta alternativa está muy guapa Esta ya alternativa texturizada, ¿vale? Luego esta también es alternativa texturizada Lentei del pasado Que es como un Triceratops gigante Esta es la que más me gusta a mí Que es el Suicun del pasado Luego tenemos el Ferrotesta del futuro También tenemos esta del futuro El Ferromole Vaya nombrecitos Electrofuria del pasado También súper guapo Que es como un Brachiosaurio gigante Luego tenemos esta alternativa De la Waifu Que esta es la más cara en Japón Esta alternativa también Que está guapa Esta que es la que me salió a mí Que es mi favorita Hasta ahora de la colección Y luego tenemos esta Que es como una casa llena De detalles de Pokémon Y tal De la Game Boy Están bien Y luego tenemos estas doradas, ¿vale? Con estilo del pasado Y con estilo del futuro Básicamente hay Tres legendarios del pasado Y tres legendarios del futuro Esta es la colección Luego aquí tenemos las promos Que las promos serían Las cuatro de los Combine Combate Luego esto es un poco Será de los Glister Y esta de las élites De las ETBs, ¿vale? Bueno, aquí veis un poquito La colección ¿Vale? La más cara de la colección Todavía no se sabe Porque la colección No ha salido todavía Bueno, vamos con la ETB Yo creo que más o menos Ya hemos enseñado bien Todos los artes Y vamos a por la ETB Vamos a enseñar un poquito Todo, ¿no? Lo de la ETB Por aquí tenemos la promocional Que, bueno En la caja del pasado Viene esta Y luego en la del futuro Viene otra promocional Luego de funditas Tenemos estas Que están muy guapas ¿Vale? Están muy guapas Luego tenemos por aquí Nada, energías Los separadores ¡Hola! Son holográficos, tío Son holográficos Los separadores ¡Qué guapos, tío! Mira Luego ya sabéis Que tenemos también Lo que son Los dados y las energías El dado está muy guapo Tenemos por aquí Los nueve sobres Que tenemos que tener Voy a meterte esto por aquí Las fundas Te las guardo Sin abrir ni nada La promo Te la voy a meter Tal cual estaba Vale, deben haber nueve sobres Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Y nueve Correcto Y a ver que te sacamos, tío Ojalá te saquemos alternativa dorada O algo así Como ya dije En esta colección Están muy complicadas Las alternativas y las doradas Pero Uff Esta carta ni la había visto Yo creo, eh Primer sobre Nada Debería venir Nueve sobres Tres hits ¿Vale? Lo normal es que salgan tres hits Dame hititos guapos Hititos bonitos ¡Vamos! ¡Bien! Comenzamos bien Segundo sobre Con una cartita alternativa Y esta me gusta mucho, tío Además hay varios Pokémon, tío Está el Grotel Luego están los dos Marry Y el pajarito Venga, vamos a intentar sacar cuatro hits A ver si podemos Hemos empezado Decentemente Es chungo Porque lo normal son tres O sea, literalmente es Eh La media es Un hit cada tres sobres ¿Buenas? ¿De OP06 vas a recibir algo? No lo sé todavía La verdad Ojalá que sí Ahora os comento lo de Lo de One Piece A ver qué tenemos por aquí Un Pikachu Muy guapo, tío Pero no tenemos hit Vaya De OP06 A ver, el problema que tengo Eh Lo que he reservado de OP06 He reservado No es reservado con el tiempo que se debería reservar Porque One Piece hay que reservarlo como con 6-8 meses de adelanto Entonces, ¿qué pasa? Que yo me creí la tienda hace un mes Y dos semanas Entonces no he podido reservar con esa antelación Porque no tenía tienda todavía Vale Dame algo Aquí se viene Tremendo Gengar Guapísima, tío Cómo me mola Justo he dicho de las Full Art que más me mola Oye, qué cartas estás sacando, bro Buah Bueno, te la dejo de momento aquí Luego te las meto las dos al Top Loader Tremenda cartaza, bro Vamos a por más Lo que estaba comentando de One Piece La primera colección de One Piece Que tengo asegurada Entre comillas es OP08 Las demás anteriores Pues tendría que haber reservado hace muchos meses Entonces puede que me llegue Y puede que no Depende del producto que haya Y depende si me hacen el favor o no ¿Sabes? A ver, creo que sale algo más aquí No Entonces dependemos un poco de Si me quieren enviar o no No lo puedo asegurar, ¿sabes? Y de Dragon Ball también tengo reservado Pero me tiene que llegar En principio del Wave 2 Me tiene que llegar Dragon Ball La de Fusion World Me tiene que llegar Nada por aquí Pero el segundo Wave Que es el Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo En Mayo creo que es En Abril o Mayo Me tiene que llegar Dragon Ball En teoría Y luego de la segunda colección También tengo Para el segundo Wave Para el primero, ¿no? Es complicado, ¿vale? Yo tengo reservado Pero que me lo den o no Las primeras colecciones Como la tienda es tan nueva Es difícil que me las den, ¿vale? Ojo Bueno, nos queda un sobre A ver si nos sale un hit más Vamos a tener ese problema Los primeros meses A partir de mitad de año Hacia adelante ya Prácticamente nos va a llegar De todo asegurado, ¿vale? Ahora mismo No lo puedo confirmar Porque no lo sé Dame un hit más, por favor Pues mira No han salido más hits Dos hits solo Bueno, ha salido Floja de hits A cambio Han salido hits muy buenos Y vamos a por la otra de TV A ver si sale A ver si sale mejor Esta ha salido bien De calidad de hits Pero de cantidad Un poquito floja OP05 no traerá más OP05 tengo pagado Me tiene que llegar ¿Cuándo? Sin fecha Pero si lo tengo ahí puesta Es porque me tiene que llegar, ¿vale? Y en teoría OP01 también No os puedo decir fecha Porque no lo sé, ¿vale? Pero en teoría yo lo tengo pagado Y OP06 también lo tengo pagado Y asegurado Pero no de salida Bro, qué brutal me parece El... Bueno, el libro es el mismo exactamente Aunque sea de colores diferentes Mirad el holográfico de las cajas, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la otra promo Perropúas Vaya nombres, tío Oye, vienen bien centradas Me gustan Fundas bastante guapas también, ¿eh? Hay que decir Las EDBs están guapísimas, tío De esta colección El brilli brilli que tienen Y las fundas y tal Y son plata, además Me gusta mucho Tiene algo, ¿eh? A ver... ¡Ojito! Un gutrio X Nada mal ¿Cómo mola la página web? ¿Te mola? Me alegro, tío Bueno, empezamos bien, tío Primer sobre Y ya tenemos hit Una alter o una dorada A ver si la podemos conseguir Se viene otro hit aquí ¡Se viene otro hit! Vamos, esta no la he visto todavía Ondulagua Madre mía, por favor ¿Ves? Por ejemplo En esta ETB llevamos dos hits Sin embargo, son dos X ¿Vale? Entonces Hasta ahora la otra ETB va ganando de goleada Lo bueno Que llevamos dos hits En dos sobres, ¿eh? Vale Uff Pensaba que iba a venir algo Tocho ¿Qué tenemos? Nada Vaya práctica de abrir sobres Hombre, tío Tengo ya super cogida la práctica, ¿eh? A ver qué sale Espero que no vengan ahora todos vacíos Porque nos han salido ya dos hits, ¿eh? Hasta los artes normales me molan, tío Oye Se está torciendo la cosa Me da algo, ¿eh? No me lo creo Por favor, dame algo Madre mía Último sobre, por favor Último sobre, por favor Voy a llorar, si no, ¿eh? Hemos sacado dos hits En dos sobres Y luego han venido Seis sobres vacíos Dime que este no es el séptimo Qué guapa está la carta, tío No puede... ¡Ah! ¡Bueno! Bueno Por lo menos ha salido un hit Igualmente me gusta más La otra caja que esta Porque 13X, tío Hay cámaras que valen mil pavos O así que me valdrían Pero es que con lo bien Que ya se ve aquí Yo creo que se ve mejor Que una cámara de mil pavos, ¿eh? El iPhone Enfoca muy bien Enfoca muy rápido, tío Me gusta Enfoca súper rápido, tío Es la hostia Bueno, un Coraidon, tío Empezamos con un Coraidon Uf, pensaba que venía Alter No Si no saco Alternativo aquí Pues están en las otras cajas, tío Pero básicamente Si quieres completar una colección Tienes que tener todas las diferentes Y luego las otras No está mal, ¿no? A ver qué tenemos por aquí Madre mía, tú Qué colección más dura, ¿eh? Me apetece abrirme ahora Paldean Fates De ver tanta estampada Eh, bro Estamos abriendo todas las ETBs vacías Vale Digo, se me van a quedar todas Se me van a quedar todas las ETBs Con hits guardadas, tío A ver Nada No puede ser que vengan todas vacías, ¿sabes? Seguramente vienen como rayos por case Al, tío Maldita sea Te voy a sacar una alternativa aquí Vienen muy bien centradas, tío Me gusta mucho Bro, están guapísimas, ¿eh? Se viene Se viene una Ace Spec Primera Ace Spec que sacamos hoy, chicos Aquí está Bumba Cápsula reinicio Cartita Ace Spec No tengo idea de qué valdrán estas cartas, ¿eh? Iván, ¿qué harás cuando llegues al millón de suscriptores en el canal de principal? Eh, tengo una sorpresa para ti Yo ya tengo un canal principal Con un millón de suscriptores Un millón doscientos mil, de hecho El que tú llamas canal principal era mi canal secundario Es el que tenemos aquí Bueno Ya tenemos una Fular y una Ace Spec Y quedan muchos sobres ¿Veis? Os he dicho Que las otras han salido vacías Os he dicho Las dos que quedan tienen que venir fuertes Venga, por favor Dame más cosas, ¿eh? No me vayas a dejar en dos hits No me vayas a dejar en dos hits Uf, qué guapo el Ferraligato ¡Vamos! Guapísima, además De las que más me gusta, tío A mí Está perfecta Oye, 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 oye Son súper, súper complicados Bueno Cuatro hits ¿Quién da más, chicos? A ver No, es solo gráfica Vale Último sobre Está más que bien No ha salido dorada Ni alternativa texturizada Pero, oye Y además es como uno de cada tipo ¿Sabes? No, 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 no ¡Gracias!